A todos mis hermanos Amaditos mis hermanos, yo les quiero persuadir El día de hoy es astuto y malo, no te dejes reducir Si tú no le das cabida, no se puede reducir Él no está para tu vida, se tiene que ir Si tú no le das cabida, no se puede reducir Él no está para tu vida, se tiene que ir Luego se tiene que ir Luego se tiene que ir Si tú todo el día se va a huir Luego se tiene que ir Eso Alara, alara, alara Hermano yo te aconsejo que no te olvides de orar Porque si Dios siempre ha sido primero, gobierne lo demás Oye mi hermano yo te aconsejo que no te olvides de orar Porque si Dios siempre ha sido primero, gobierne lo demás Si tú no le das cabida, no se puede reducir Él no está para tu vida, se tiene que ir Si tú no le das cabida, no se puede reducir Él no está para tu vida, se tiene que ir Luego se tiene que ir Luego se tiene que ir Si tú no me lo digas, se va a huir Luego se tiene que ir A ver, a ver, ese que lo dice Si tú no le das cabida, se tiene que ir Ahora yo quiero el tromón a escuchar Si tú no le das cabida, se tiene que ir A ver, si tú no le das cabida, se tiene que ir Si tú no le das cabida, ese diablo feo se tiene, se tiene que ir Si tú no le das cabida, se tiene que ir Si se mete por allí, tú le dices mete por allá Que tú no tienes parte en mí Si tú no le das cabida, se tiene que ir Tú tienes que dar rodillas y no podrán discernir Si tú no le das cabida, se tiene que ir Yo no me creo un superman, pero el ángel de Jovan conmigo está Yo creo que usted puede ser mejor Yo creo que usted puede ser mejor Que se corre bien fuerte, bien fuerte Si tú no le das cabida, se tiene que ir Que se oiga más fuerte, que se oiga allá Que en el cielo te quieren oír Si tú no le das cabida, se tiene que ir Yo te lo digo, mi hermanito, ese diablo feo se tiene que ir Si tú no le das cabida, se tiene que ir Declaramos bendición en nombre del Señor Para la capital de Colombia, que se llama Medellín Se tiene que ir Parece que tú no lo crees mucho Pues se supone que tú gritas que salgan Si tú no le das cabida, se tiene que ir Te lo vuelvo, te lo vuelvo a repetir La capital de Colombia, se llama Medellín Si tú no le das cabida, se tiene que ir Se tiene que ir, se tiene que ir Ese diablo feo, se tiene que ir Si tú no le das cabida, se tiene que ir El fuego cae, cae Los males salen, salen Eso es así ¡Solidad! Si tú no le das cabida, se tiene que ir Ay, yo me siento bien contento de estar en esta noche Con lo que te ha dejado de aquí Si tú no le das cabida, se tiene que ir Ay, yo me estoy gozando Quiero devolverte la pregunta a ti Si tú no le das cabida, se tiene que ir Ponte de pie y ponte a cantar aquí No tengas miedo Esto es una fiesta Esto es una fiesta Y ahora se forma un fiestón Hola, Jesucristo Es el Rey de Reyes aquí Si tú no le das cabida, se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir En el nombre del Señor, se tiene que ir Si tú no le das cabida, se tiene que ir Con la llora y oración Ese fenómeno gira, se va de aquí Si tú no le das cabida, se tiene que ir Cálmame y yo le responderé También es lo que se hace Si tú no le das Se fue Si tú no le das cabida, se tiene que ir